¿Qué sirve que me extrañes si no vienes a buscarme? Estás solo dando un postibón para poder besar tu boca y estaré sola contigo, lo demás ya no me importa Y estaré sola contigo, ay, 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 ay Que lo demás ya no me importa Llevo un castillo mi pena con torre de sufrimiento